Esta semana se presentaron en Managua los resultados de una investigación realizada por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, un estudio que analiza la incidencia de la política fiscal en la desigualdad y la pobreza, y en particular las contradicciones del desarrollo rural, dado que en las zonas rurales de Centroamérica se encuentra casi el 45% de la población y la mayor concentración de pobreza extrema. Esta investigación se realizó en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras, y por lo tanto permite hacer un análisis comparativo. Señala, por ejemplo, que aunque el gasto público tiene una incidencia positiva sobre la desigualdad, Nicaragua es el país de la región que dedica el más bajo porcentaje del PIB para el desarrollo rural. Pero además al analizar en conjunto el gasto social y la política tributaria, el estudio concluye que la política fiscal en Nicaragua más bien aumenta la pobreza en el país por el impacto negativo que tiene un sistema tributario regresivo. Este estudio plantea una serie de recomendaciones para enfrentar esta situación y propone que Nicaragua aumente considerablemente el gasto social en las zonas rurales, que debería pasar de representar el 2.7% del PIB al 9.7% en al menos una década. Y para financiar este incremento propone una serie de medidas de carácter tributario y de focalización del gasto, siendo la más importante la eliminación o reducción de las exoneraciones fiscales que representan más de 800 millones de dólares o casi el 7% del PIB. Y para conocer más a fondo las implicaciones de este estudio sobre un tema fundamental que tiene que ver con la efectividad del combate a la pobreza y que por lo tanto debería estar en el centro del debate público nacional. Nos acompañan Ricardo Castañeda y Lourdes Molina, ambos economistas, Lourdes salvadoreña, Ricardo guatemalteco. Buenas noches Lourdes, Ricardo, gracias por estar con nosotros. Este estudio reconoce que en Nicaragua y en la región se ha producido una reducción de los niveles de pobreza extrema en los últimos 15, 20 años, pero que ésta sigue estando todavía muy por encima del promedio de América Latina. En el caso de Nicaragua, a pesar de haber tenido en los últimos años tasas de crecimiento económico del 4%, ¿quiere decir que los recursos que se destinan a la reducción de la pobreza son insuficientes o que no están bien enfocados? Yo creo que hay un componente de la pobreza que es persistente y entonces hoy se reconocía en el evento que la política fiscal es la principal herramienta de política pública para tratar de atacar un problema como la pobreza y por política fiscal estamos hablando de impuestos, pero no solo impuestos, sino que el gasto público y el gasto público debería ser ese canal por el cual el Estado logra intervenir. Pero los datos, lo que nos revelaron fue algo muy preocupante porque el gobierno sí que está haciendo algunos esfuerzos, hay transferencias directas, está el programa Hambre Cero, está el programa de Cero Usura y esto, pero ya el efecto positivo, como adelantabas, los datos lo que revelan es que, por ejemplo, en el área rural, por lo poco que se está haciendo, se pierde más por el efecto de la reducción en el ingreso que generan los impuestos indirectos, el impuesto al valor agregado. Y entonces eso no permite que ese componente de pobreza persistente pueda reducirse aún más, o por lo menos con reducciones sustanciales. ¿Cómo se compara porcentualmente el gasto que se hace en Nicaragua en la política social hacia los rectores rurales con el resto de Centroamérica? Bueno, no es el gasto más bajo, pero tampoco, por ejemplo, no es el más alto. El más alto definitivamente lo tenemos en Costa Rica, pero Nicaragua sí que dedica recursos mucho más que Guatemala, para poner un ejemplo. Y por eso es que la comparación es muy importante porque no es un problema que sea específico solo de Nicaragua. Los problemas del sesgo por impuestos indirectos que tiene el sistema tributario nicaragüense es común a toda la región. Lo que sí es peculiar del caso de Nicaragua es que Nicaragua sí que ha logrado recientemente incrementar la carga tributaria. En conjunto, como proporción de la producción, ustedes están pagando más impuestos. Y este es un incremento que es notable en el resto de la región centroamericana. En Guatemala la carga tributaria va para abajo. Lo que esto demuestra es que no solo es cuestión de incrementar la carga tributaria, es cuestión de ver qué tipo de impuestos es el que se está pagando porque el efecto sobre desigualdad y pobreza es distinto, sobre el área urbana y sobre el área rural es distinto. En el caso del desarrollo rural, ¿hay una relación directa entre el modelo de desarrollo que predomina en Centroamérica y por lo tanto también en Nicaragua y la incidencia que tiene en la reducción de la pobreza? Claro, acá tenemos que tener en cuenta que la política fiscal es una de las principales herramientas, como lo decía Ricardo, para poder incidir en la reducción de la pobreza y la desigualdad. En la zona rural, las personas están siendo beneficiadas con programas sociales, donde destacan los programas de salud y los programas de educación, que permiten mejorar el ingreso de las personas. Sin embargo, eso se ve contrarrestado con los impuestos indirectos. Entonces, la política fiscal en la zona rural ahorita está reduciendo la desigualdad, pero aumentando los niveles de pobreza. Eso es tanto en la zona rural como en la zona urbana. Y no solo sucede en Nicaragua, sucede en toda la región porque estamos basando la recaudación, la forma en que estamos financiando nuestro estado a partir de impuestos indirectos que se caracterizan por ser regresivos, es decir, que porcentualmente con respecto a los ingresos afecta más a quien menos ingresos tiene. En la zona rural, a lo que le tenemos que apostar es, por ejemplo, a fortalecer toda la capacidad productiva del sector rural. Cuatro de cada diez nicaragüenses viven en la zona rural, pero cuando nosotros los comparamos con los habitantes de la zona urbana podemos ver diferencias, por ejemplo, en acceso a servicios básicos, de electricidad, agua. Los niveles educativos también son diferentes. Una persona del área rural tiene la mitad de años de escolaridad de una persona del área urbana. Hay muchas desigualdades que la política fiscal debiera estar enfrentando y no lo está haciendo. La decisión sobre la política fiscal y particularmente sobre impuestos, sobre seguridad social, suele ser en todas las naciones uno de los temas fundamentales del debate público en los parlamentos, en la sociedad. En Nicaragua en los últimos años se ha producido un proceso casi de privatización de esos aspectos fundamentales. Grupos empresariales y el gobierno negocian, deciden y luego estos van al parlamento. ¿Qué tan abierto es la discusión sobre las políticas públicas y la política fiscal en el resto de Centroamérica? En el evento en que presentamos hicimos una declaración muy provocadora. Nicaragua es el país de la región centroamericana que es fiscalmente más opaco y hay muy poco acceso a los datos. ¿Qué quiere decir opacidad? No hay falta de transparencia. Es el menos transparente en aspectos fiscales. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Bueno, tiene consecuencias en términos de democracia. Por ejemplo, lo que tú decías es muy importante. En democracias funcionales, en democracias saludables. La tributación es una de las principales relaciones Estado-sociedad y deben ser abiertas discutidamente, deben ser transparentes. Y una de las propuestas que tenemos ahí para el tema precisamente de desarrollo rural es que en Nicaragua existen privilegios fiscales que son verdaderamente excesivos. Las exenciones tributarias son demasiado grandes y nosotros sostenemos que técnicamente ya no están justificadas. Las exenciones fiscales en Nicaragua no son una expresión de desarrollo económico, es una expresión de músculo político. Y ese músculo político se ejerce en la oscuridad, no en una forma democrática en un parlamento de cara a los electores y la ciudadanía. Es ahí donde los temas, por ejemplo, para hacer nuestro estudio tuvimos mucha dificultad. Por ejemplo, para acceder en Nicaragua no se sabe exactamente cuántos Córdobas son los que se dejan de pagar por exenciones fiscales. En cambio, en Guatemala no sólo ese informe ya se entrega anualmente desde hace 15 años, sino que ahora la administración tributaria está hablando de una base de datos en línea donde por cada beneficiario vamos a poder ver qué tipo de beneficio fiscal hay. Esos son los temas que uno mira en la fiscalidad pública nicaragüense y definitivamente una característica es falta de transparencia. En el estudio que se presentó sobre desarrollo rural en la parte específica de Nicaragua, hay una propuesta de que se aumente el gasto social orientado hacia el sector rural. Se indica cuáles podrían ser algunas de las fuentes de financiamiento. ¿Qué cálculo hicieron y qué impactos podría tener esto? Bueno, no sólo es el gasto social. Nosotros identificamos cinco ejes principales en los que hay que intervenir en el área rural para fortalecer el desarrollo rural. El primero, el fortalecimiento del sector rural, toda la parte productiva. El segundo es infraestructura rural. Ahí nos referimos a caminos rurales, acceso a agua, acceso a electricidad, la protección ambiental, que es algo que a veces se deja de lado. También tenemos el tejido social que tenemos que recuperar y, como se lo mencionaba, los programas de protección social, salud, educación, también ver un poco la parte de pensiones. Entonces, nosotros hicimos un ejercicio. Como sabemos, eso no es un proceso, no es algo que vamos a arreglar de la noche a la mañana. Entonces, a 2025, Nicaragua debería incrementar sus inversiones en estos cinco ejes que les acabo de mencionar y llevarlos por lo menos a un 9.79% del PIB. Para eso, para que no queden buenas intenciones, nosotros también nos dimos a la tarea de identificar, de acuerdo a las características de la política fiscal en Nicaragua, de dónde se podían retomar esos recursos. Como lo decía Ricardo, el gasto tributario en Guatemala es bastante alto, es uno de los más altos de la región. Ronda alrededor de estimaciones al 9% del PIB. Entonces, que la mitad de estas inversiones se financien con la reducción de los privilegios fiscales. Alrededor de cuatro puntos del PIB se pudieran financiar con la reducción de privilegios fiscales. Lo otro, hay que fortalecer la administración tributaria para que cumpla con sus tareas de cobrar y de perseguir los delitos fiscales. Hay también que focalizar los subsidios. En el estudio que realizamos, vimos que no necesariamente los hogares y las personas más pobres están recibiendo los subsidios, que son necesarios, pero hay que focalizarlos. Podría también optimizar recursos para otros vecinos. Y también tenemos otras fuentes de financiamiento, pero ya con menor participación, los préstamos y las donaciones. Ahora, estas propuestas que hace el ICEFI, tanto para el caso de Nicaragua como para los otros países de la región, ¿están sobre la mesa de las discusiones con las autoridades, con los parlamentos o es esto nada más un ejercicio de tipo académico? Ustedes lo presentaron en Nicaragua, lo han presentado en los otros países. En Nicaragua asistieron investigadores, representantes de algunos centros de investigación, pero no me da la impresión que por lo menos el parlamento no estaba ahí presente. Ya, efectivamente. La pregunta es muy importante porque la operación, la implementación de la propuesta, plantea desafíos técnicos, pero políticos. O sea, las autoridades tienen que estar involucradas. Por ejemplo, en El Salvador, para hacer un contraste, el ICEFI ha hecho aportes importantes, por ejemplo, en este proceso que tanto sector privado, sociedad civil y gobierno, o más bien, los poderes del Estado, Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, tienen interés para un nuevo acuerdo fiscal, un nuevo pacto fiscal. En Guatemala tenemos una relación directa con el Ministerio de Finanzas Públicas para el tema de transparencia fiscal y así. Nosotros quisiéramos que acá en Nicaragua las autoridades, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, se acercaran a escuchar estas propuestas que son técnicamente sólidas para darles algún matiz ya de viabilidad política, porque es un desafío político. Ahora, el año pasado, el ICEFI hizo otro estudio que se presentó aquí en Nicaragua que se titula La Política Fiscal como una expresión del poder de la élite centroamericana. La conclusión es que las élites manejan la política fiscal en la región, que así ha producido un proceso de captura de las instituciones o están en disputa. No sé el caso de Nicaragua en relación con los demás de la región. La situación es variopinta. Por ejemplo, en el caso guatemalteco, en ese libro que cita Carlos Fernando, ahí hay un tema en el sector construcción donde está en disputa. El caso nicaragüense es un caso de socialización de pérdidas privadas. Y por eso es que para estas propuestas es que tienen que acercarse las autoridades para que no vuelva a ocurrir, por ejemplo, quienes en Nicaragua al final están pagando los bonos de indemnización desde el principio de la década de 1990. O quienes al final del día en Nicaragua están pagando aquellos famosos CENIS que se usaron para pagar las quiebras de bancos privados. Bueno, son los contribuyentes. Es esta gente que nuestro estudio está diciendo que termina pagando más impuestos indirectos para incluso pagarle la cuenta a gente del sector privado. Ese es el resultado del caso nicaragüense. Creemos que estas propuestas tienen que discutirse en una democracia funcional, si es que hay realmente aspiraciones democráticas. Nicaragua va a elecciones en noviembre de este año. No sé cómo es la dinámica de El Salvador, de Guatemala, de Honduras. Si los temas de la política fiscal son acaso objeto de debate público en una campaña electoral. Sí, claro. Deberían serlo. A veces no con la seriedad que debería ser abordado, pero definitivamente. En el Instituto nosotros tenemos una visión. La política fiscal es el rostro concreto de ese contrato social que estamos tratando de alcanzar. Hay un dicho que dice, donde pones tu dinero está tu corazón. Ahí en cómo se maneja la política fiscal es donde nosotros definimos cuáles son los lineamientos, qué sociedad queremos y más importante aún, cómo la vamos a financiar y quién va a pagar por esa sociedad que queremos. Gracias, Lourdes. Ricardo, los estudios de ISEFI están disponibles al público. Exactamente. Es público en www.icefi.org. Pueden descargarlo. Ahí están todas nuestras publicaciones. Y que sea un mensaje para Nicaragua. La democracia no solo es votar. La democracia también es tributar y tributar lo justo, todos. Entonces, eso sería bueno empezarlo a propagar en esta coyuntura preelectoral. Gracias a los representantes del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. El ISEFI es un tema que no debería ser soslayado entre las discusiones que obligatoriamente deberían de llevarse a cabo en el país en esta campaña electoral. Los ciudadanos tienen derecho de saber no solamente cómo se usan sus impuestos, sino además quiénes son los que están pagando y de qué manera se está orientando la política fiscal.